¡Viva el Salvador! ¡Viva el Salvador! ¡Viva el Salvador! ¡Nos sentiremos! Así iniciaron las protestas de quienes antes pelearon entre sí, ahora se unieron bajo un mismo interés. Hablamos de los veteranos de guerra de la Fuerza Armada y excombatientes del FMLN, que exigen 300 dólares de pensión y 3.000 de indemnización. Son alrededor de 110.000 veteranos que están afectados con la política falsa del señor Nayib Bukele. Señor Nayib Bukele, recuerde que usted se comprometió con los veteranos, ahora va a cumplir, porque si no, lo vamos a hacer cumplir con la ley. Una barrera de alambre y hierro bloqueó el paso de los veteranos a Casa Presidencial, donde ya estaban instalados varios elementos de la unidad de mantenimiento del orden. ¡Esos somos los veteranos! ¡Esta es la historia real del país! El diputado Carlos Ruiz del FMLN también llegó a dar apoyo a estos dos grupos, a quienes les dijo que fueron engañados por el presidente Nayib Bukele. Si algún gobierno se distingue por algo, por el camino de la mentira, es este. Porque ofrece lo que no va a cumplir. Veamos ahora, entonces que les quede claro, mientras no haya sido discutido el presupuesto por la Asamblea Legislativa, el gobierno está mintiendo cuando dice que le ha aumentado 50 dólares. Es una mentira. Hasta hoy eso no está en el presupuesto. Y hasta que ingrese, será verdad. Mientras tanto, una comisión de veteranos fueron llevados a Casa Presidencial para exponer sus necesidades con una comisión representante del Ejecutivo. Minutos más tarde regresaron con una respuesta para el grupo. Quiero decirles que se acaban de comprometer con nosotros a formar una mesa de alto nivel con poder de decisión que va a representar al gobierno de la República. Ellos fueron claros en reiterar que continuarán con más protestas de no tener una respuesta lo antes posible en esos últimos días de parte de Casa Presidencial. Pero les hemos dejado claro que queremos pronta respuesta. Porque si no, volvemos la otra semana a la calle. Otra de las peticiones que también manifestaron los veteranos es que necesitan que sus compañeros que tienen enfermedades terminales sean atendidos en el Sistema Nacional de Salud porque no cuentan con los recursos económicos para pagar un médico privado. Con imágenes de Douglas Ramos para el noticiero Briseida Morán.